Con el vostro odio, pues todo finía En la muerte, en el dolor, en el terrore crollerá No habrá más vida, pero aquellos como nosotros Diciendo que no somos como después 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En Dios mi vedrón Gracias por ver el video. 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 Gracias.